¡Bienvenido muchachos! ¡Vamos a la casa para mostrarles las instalaciones! ¡Gracias! ¡Vamos muchachos, apúrense! ¡Ah, pues! ¡Charoní, charoní! ¡Ay! Esta es la casa, muchachos. Por aquí su primer cuarto, muy cómodo. El de allá cuenta con tres camas y un clóset. El de al lado con dos camas. Vamos a la cocina. ¡Coño! Estoy cansada. Quedémonos aquí ya para el alquiler de Cristian. Gracias, Andrea. Aquí está el alquiler de la casa. Para cualquier cosa se comunican conmigo. Ustedes tienen mi número. Patria y mami, vamos a dormir juntitos. No, pues ni en tus sueños, niño. ¡Aplausos! 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 Chicas, ¿cuál? ¿Azul o rosado? ¿El azul, nena? No. ¡Como! 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 Pero bueno Valen, dejen los gritos ¿Usted no ven que es solo el circuito nada más? Yo no creo que ningún cortocircuito ¡Como! Esa casa está pasando algo Está embrujada Yo estaba en la cocina y sentí unos sombrotes en los otros ¡Buché raro, menor! ¡Como! ¡Estás fundido, loco! Quédate quieto, que expresaban las mujeres ya ¿Llevan a regresar servicio? ¡Ese es cagado! ¡Como! 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 ¿Qué pasó allá abajo, Rubén? ¡Como! ¡Estás pálido! ¡Como! Llama a un dueño con el cargada de la casa Ay no tengo el celular, así que tengo el mismo maestro Ay no es tu madre, no hay señal Muchachos, muchachos, la puerta está abierta, salgamos, salgamos Estamos atrapados, lo mejor es ir a la parte trasera de la casa y por que no nos echen el río Vamos, vamos, sí, 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 sí Yo llamaré a la señora Andrea, para que venga ya ¿Qué cree usted que haya pasado aquí? La señora Andrea no es indicada para responder a su pregunta Aquí sucedieron cosas extrañas, las puertas higienitas no se movían, el uso se descontrolaban ¿Pantamas o muertos? No sé Les contaré una historia de lo que sucedió aquí en el año pasado En los tiempos de Gómez, aquí en esta casa, sucedió una desgracia Cuatro hombres le quitaron la vida a una familia completa Los ahogaron en las aguas del río, solo para venerse de la propiedad Se comenta que los espíritus siguen aquí, rondando por los alrededores Y ahora veo que es cierto A bonita hora nos lo vienes a decir, vámonos a esta vaina, hasta nunca Ya es muy tarde, ellos siempre nos acompañarán Me voy pa' la playa, no me importa nada Yo vivo en la playa, mientras tú trabajas Yo no soy no liberal, tampoco soy comunista Solo soy un mamarracho que se la tira de artista Quisieron etiquetarme, buscando politizarme Entre marcha y contramarcha, para poder pisotearme Ya he tocado el fondo, por eso respondo Una, dos, tres Una, dos, tres El tercer vacío Yo no soy no liberal, tampoco soy comunista Solo soy un mamarracho que se la tira de artista Quisieron etiquetarme, buscando politizarme Entre marcha y contramarcha, para poder pisotearme Ya he tocado el fondo, por eso respondo Ya he tocado el fondo, por eso les digo así Yo mejor me voy, me largo de aquí Me van a encontrar, muerto en choroní Yo mejor me voy, me largo de aquí Me van a encontrar, muerto en choroní Porque no soy de derecha Porque no soy de la izquierda Porque todos tus problemas A mí me saben a mí No soy de derecha Tampoco soy de la izquierda Porque no soy de derecha